Comenzamos amigos, por cuarta vez en el año, el presidente Rafael Correa se reunió con varias federaciones de transportistas. Sus representantes dijeron al término de la cita que el gobierno ha cumplido con sus ofrecimientos al cancelar los bonos por chatarrización. Se trata de 73 dirigentes de 11 federaciones de transportistas del país, que llegaron a Carondelet, y tras la reunión con el presidente Rafael Correa, sacaron conclusiones. Salimos enormemente satisfechos. En la cita se abordaron temas relacionados con la devolución del subsidio por tarifa reducida, las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, y el bono de chatarrización. Este tema fue abordado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Ya se hicieron desembolsos sobre los 3 millones 600 mil dólares, y está programado unos desembolsos de 2 millones y medio alrededor durante la siguiente semana. Pero además los transportistas solicitaron al presidente Correa dialogar con los asambleístas de gobierno, para de ser posible no respalden la propuesta de reformas a la ley de tránsito, que daría paso a la conformación de una federación de furgonetas interprovinciales de servicio ejecutivo. El SDI va a hacer un control estricto, donde nosotros tenemos el caso de la informalidad y la ilegalidad. Según el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, también se habló del fortalecimiento de los controles fronterizos. Son más de 15 mil revisiones que había hecho la Comisión de Tránsito del Ecuador en fronteras, y hemos podido determinar a través de estos operativos algunas irregularidades. En los próximos meses se desarrollará un nuevo encuentro, para analizar el cumplimiento de las metas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Gracias.